Muchísimas gracias, Paloma, por la presentación y a la Fundación Gustavo Bueno por la oportunidad. Agradecer también la implicación que tiene esta charla, porque uno de los aspectos, a mi entender, más disruptivos que ha tenido la inteligencia artificial es la ruptura de los diques disciplinares, de la separación y compartimentación de saberes tradicional. Parece que la inteligencia artificial ha terminado en buena parte con ellos. Tenemos cada vez más a filósofos hablando sobre inteligencia artificial, a juristas hablando de las implicaciones de la inteligencia artificial, a filólogos y lingüistas, por supuesto, en el ámbito de lo computacional, pero también a ingenieros haciendo incursiones en este terreno y buena muestra de ello es el plantel de esta tarde, un encuentro de filosofía, pues, disponer de compañeros del ámbito de la ingeniería para hablarnos de este tema. Además, creo que este tipo de mezcla de conocimientos produce un interesante sincretismo, como este del que os vamos a hablar a continuación, acerca de la filosofía de Jürgen Habermas y la inteligencia artificial. En concreto, nos vamos a centrar en un aspecto muy particular del filósofo alemán, que está considerado un clásico viviente. Habermas, como se sabe, sigue vivo y publicando artículos hasta hace muy poco, y es famoso por su influencia en torno a la política de consenso, especialmente en Centro Europa, en la elaboración de la Unión Europea, etc. En este caso, sin embargo, nos vamos a centrar en su teoría de la acción comunicativa, escrita en el año 1981, que tiene como núcleo central la idea de la dialéctica entre sistema y mundo de la vida, y es esto en lo que vamos a centrarnos a lo largo de la exposición de hoy. Entonces, vamos a hacer un repaso a la filosofía de Jürgen Habermas, vamos a explicar en qué consiste su teoría de la acción comunicativa y la dialéctica sistema-mundo de la vida, y por qué y cómo encajaría la inteligencia artificial, a nuestro parecer, dentro de este planteamiento que nos hace el filósofo de Frankfurt. Destacar también de por qué esta charla, aparte del interés que puede tener Habermas, y quizás la más interesante, el hecho de que se encuentra en entredicho toda su teoría política, a raíz de la polarización del siglo XXI, de las redes sociales, parece que está en cuestión todo el modelo que planteaba a finales del siglo XX, y es que, entre otros aspectos, además de lo influyente de este filósofo, es una raíz común que existe tanto en la teoría de la acción comunicativa como en el desarrollo de la inteligencia artificial, que es el concepto de racionalidad orientado a objetivos. Entonces, ahí tenemos ya una primera base en común entre ambos ámbitos que vamos a trabajar a lo largo de la presentación. Vamos a continuación con una breve introducción al pensamiento filosófico de Habermas. Habermas, como no puede ser de otra manera, y dice el tópico, no es un producto de su tiempo, de su circunstancia. Es quizás el miembro más representativo, sin duda el más representativo de la segunda escuela de Frankfurt, cuyo proyecto filosófico consistía en rescatar la ilustración después del desastre que supuso en el ámbito del humano el siglo XX. Por desastre entendemos la famosa frase que no hay poesía después de Auschwitz. Es lo más bajo que ha podido caer la humanidad tras el bombardeo nuclear, el periodo de descolonización, etc. Hay un cuestionamiento por parte de la escuela de Frankfurt, por Jorge Elmeyador, no sus fundadores, como Habermas con posterioridad, acerca de qué había fallado en el empleo de la razón. Cuando ya la humanidad llevaba dos siglos con este conocimiento, por qué no se había conseguido poner en práctica. Y en particular en el marxismo, estamos hablando también de la Guerra Fría, del gulag, etc. Entonces, para ello, Habermas comienza cuestionando o planteando un análisis pragmático de la cuestión de qué es la razón, qué es la racionalidad. Entonces, él considera que, con anterioridad, la razón se ha circunscrito demasiado al concepto de racionalidad económica propio de Alan Smith. O sea, racional es aquello que nos permite cumplir unos determinados objetivos economizando medios. O sea, siempre hago una pequeña broma. O sea, Mr. Bean nos hace gracia porque no es racional. Mr. Bean, por ejemplo, cumple sus objetivos, hace lo que se propone, pero no economiza medios. Lo hace todo de una manera descabellada, algo absurda y por eso nos induce al humor. Habermas, pues, trata de… critica esta razón aislada, esta razón individual, esta razón de tipo cartesiano y habla de una razón argumentada, una razón dialógica, una razón que se da… Pues, recupera la vieja idea de logos griego, dice literalmente, y aprovechando el entorno del giro lingüístico de la filosofía que se da en esa época también, estamos hablando del 81 cuando escribe la TAC, finales de los 60, la década de los 70, pues, probó una racionalidad basada en la filosofía del lenguaje, en la comunicación. Bueno, o sea, somos racionales porque formamos parte de una comunidad de hablantes que es capaz de entender los argumentos que damos. Y para ello, pues, se va a basar sobre todo en la filosofía del lenguaje de pragmatistas norteamericanos del siglo XIX, en especial el pragmatismo de Charles Sander Peirce, y de la teoría de los actos de habla, de la que vamos a hablar también a lo largo de la tesis. Pero dentro de esta idea de teoría de la acción comunicativa, que en última instancia es una apelación a la razón, al concepto de racionalidad, él emplea una reinterpretación de la dialéctica hegeliana, que es una de las fuentes en las que dice basarse, sino la de filósofo Hegel, al cual combina con determinados sociólogos, principalmente alemanes, para relaborar el uso de dialéctica que hace Hegel y dar una interpretación alternativa de la historia a la que hace Marx. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, esta dialéctica, que es la dialéctica entre sistema y mundo de la vida, vamos a proceder a explicarla, como decía, para, con posterioridad, tratar de enmarcar en ella la inteligencia artificial. Bien, vamos a hacer una transparencia más. ¿Qué es la dialéctica sistema y mundo de la vida? El concepto de dialéctica, desarrollado por Hegel o como lo definió Hegel, es el choque entre dos conceptos, entre dos ideas a lo largo de la historia. Es cultura general filosófica, es la tesis, la antiséptesis, que finalmente produce una síntesis que supera ese conflicto anterior, lo que de alguna manera hace que sea el motor de la historia. Marx toma estas ideas para, me han gustado bueno, con posterioridad, pues desde una perspectiva material en el sentido de la lucha de clases. Existe un choque entre clases dominantes, clases dominadas, etc. En este caso, Habermas hace un planteamiento distinto. Para él, la historia de la humanidad es una dialéctica, pero que se produce entre los sistemas y lo que denomina mundo de la vida. Ahora veremos estos dos conceptos. Entonces, para él la historia, desde el inicio del ser humano en el que todo es un mundo de la vida, ahora veremos lo que es, que se va sistematizando y a partir de ahí se va produciendo un conflicto entre ambas ideas. Tanto sistema como mundo de la vida. ¿Qué se entiende por un sistema? Bien, la teoría de sistemas es una forma de analizar la realidad, es una teoría hasta cierto punto metafísica, su evolución de la teoría cibernética fue calificada por Heidegger como la sustitución definitiva de la metafísica, que consiste en una representación en forma de caja, la cual recibe unos inputs, genera unos outputs, y esos outputs son definidos en función de las reglas que tiene esa caja, ese sistema a la hora de ser procesado. La teoría cibernética, rellenada por Wiener durante la década de los 40, a finales de la Segunda Guerra Mundial, consiste en añadir una retroalimentación, diciendo muy en grosso modo a este tipo de sistemas. Los sistemas de este modo, por medio de las acciones que generan en el mundo, en el ámbito en el que se están desenvolviendo, vuelven a alimentar sus entradas y se van reconfigurando hasta alcanzar un punto de equilibrio. Un ejemplo habitual de sistemas puede ser un sistema ecológico, donde los productores, los depredadores y presas se acaban equilibrando hasta un punto óptimo en función de cómo se va comportando con respecto a su entorno. En el caso de Habermas, él focalizaba en los sistemas sociales. La teoría de sistemas se utiliza para todo, para ecología, para astrología, para, por supuesto, informática, la informática de sistemas en la que se fundamente Internet y finalmente, como veremos, la inteligencia artificial, pero también para la sociedad, para la hora de definir cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las organizaciones humanas. Estamos hablando de que en los años 70, además, se está dando el llamado momento cibernético, en el cual las teorías cibernéticas son empujadas por autores norteamericanos, principalmente, como Parsons y un solundo Niklas Luhmann, y adoptada también por la Unión Soviética, para trabajar en esta... Bueno, pues para explicar cómo funciona la sociedad y cómo se puede también, en muchas ocasiones, moldear, cosa que espantaba en Habermas, y es parte también de su crítica. Sin embargo, cuando Habermas menciona esta teoría, no trata de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en este momento, no tiene el impacto que tiene hoy en día, si bien en una disciplina que ya existía. Por otro lado, como decíamos, estos son los sistemas sociales, que Habermas categoriza en dos, el sistema administrativo, el Estado, y el sistema económico, las empresas, las corporaciones, etc., que son organizaciones de tipo sistémica orientadas siempre al cumplimiento de unos objetivos y tratando de economizar medios para alcanzar esos objetivos, que este punto es fundamental, porque se consideran racionales por ello. Sin embargo, frente a estos sistemas, para Habermas, en su planteamiento de dialéctica, asiste este otro elemento, el Lebenswelt, un término inventado por su maestro Husserl, un fenomenólogo de la primera mitad del siglo XX, se traduce habitualmente como mundo de la vida. Mundo de la vida vendría a ser esa capa de cultura, de tradiciones, de acuerdos, bastante relacionado con el mundo intersubjetivo poperiano, en el cual es la capa de primera impresión, o de primer razonamiento que tenemos los seres humanos cuando tratamos de abordar una materia. Son todos esos sesgos, ese contexto cultural a la hora de trabajar una información, pero al mismo tiempo también es ese background cultural que permite la comunicación entre personas. Es decir, personas que comparten ese mundo de la vida, que comparten esas tradiciones, que comparten esa herencia, ese pleno de acuerdos, esas vivencias comunes, es lo que posibilitan al final el diálogo. No basta solamente con conocer muchas veces un idioma. Es necesario, además, empaparse de ese mundo de la vida, de la cultura con la que vamos a tratar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para él? Que a medida que la humanidad se ha ido sistematizando para poder cumplir sus objetivos, principalmente de supervivencia y de dominación, de reproducción, de aprovechamiento, en definitiva, de medios en la naturaleza, el hecho de que el ser racional, el concepto de razón que emplea la ilustración del siglo XVIII, no haya considerado estos aspectos culturales, estos mundos de la vida, donde surgen este tipo de sistemas, genera un conflicto. Y es en este conflicto en lo que él fundamenta la evolución o su explicación de la historia de la humanidad. Entonces, es sobre este tema, sobre lo que estamos hablando en esta presentación, la dialéctica, sistema, mundo de la vida y cómo podría encajar la inteligencia artificial en este marco que nos ayurga en Habermas. Esta dialéctica, además, es el fundamento de otras ideas de Habermas que han tenido un impacto máximo en la cultura occidental, como lo que hablábamos en anterioridad, esta política de consensos en la filosofía política, pero también en la elaboración de los códigos éticos. Porque de la misma manera que dice que la razón es dialógica, también lo es la ética, ¿no?, para Habermas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los marcos éticos para la inteligencia artificial, y se habla de los stakeholders, ¿no?, y de este tipo de figuras que hay que tener en cuenta siempre, se basan. La base intelectual de esto es la teoría de la acción comunicativa, ¿no?, en la necesidad de seguro de concepto racional, ¿no?, a la que luego añade, pues, una cuestión kantiana en la que, insisto, no entraremos. Pero, bueno, quería señalar la importancia que tiene esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce esta tensión entre los sistemas y mundo de la vida, de acuerdo a la teoría de la acción comunicativa, que se producen patologías sociales? Cuando los sistemas actúan sin contemplar el mundo de la vida de los individuos, pues, se genera desde la clásica alienación del trabajador, tal y como lo explica Marx y reinterpreta Habermas, a pérdida de tradiciones, pérdida de sentido de la vida, a anomia, etcétera, ¿no? En este recuadro, que no creo que se vea demasiado bien, que es una fotografía original de la teoría de la acción comunicativa, pues, se explica. Entonces, en el siglo XX se daban una serie de problemas sociales, en el siglo XXI tenemos también los nuestros, muchas veces también provocados por la inteligencia artificial. Aquí, en nuestro caso, vemos una relación que explicaremos más adelante. Entonces, tenemos dos elementos y un choque. Tenemos los sistemas y tenemos el mundo de la vida que, como indicamos, confrontamos. Ahora bien, ¿cómo explica Habermas que se da esta confrontación, esta dialéctica? Pues, es a través de la comunicación. En este sentido, parece algo lumaniano. Está ampliando el lenguaje. La forma por la que colisionan ambos sistemas es por medio del uso del lenguaje y, en particular, como indicábamos, el principio de actos de habla, de la teoría de actos de habla de Austin y ser norteamericana, que era muy vanguardista en esa época. ¿Cuál es el problema? Que la administración prescinde del contexto de la comunicación, prescinde de estos mundos de la vida y el dinero. Habermas es muy crítico con el uso del dinero, lo cual, a su vez, ha sujeto un intenso debate en torno a todo el planteamiento de su sistema. Pues, también, al ser un sistema de comunicación básico que elimina la riqueza lingüística, pues, hace un falso entendimiento para él. No posibilita un entendimiento auténtico de los seres humanos. Para Habermas, el lenguaje es teleológico. El lenguaje tiene un fin, que es el entendimiento, en última instancia. Esto tampoco tiene por qué ser compartido. De hecho, es bastante debatido, pero considera que, en última instancia, es el entendimiento entre los seres humanos. Una introducción breve a la teoría de los actos de habla, con anterioridad al planteamiento de Austin y ser, hablar era enunciar mensajes. Era una comunicación muy alasando. Mandar una información que puede ser verdadera o falso, describiendo el ambiente. La teoría de los actos de habla, lo que nos viene a decir es que hablar es actuar. En esto hay cierta base de Hannah Arendt, también. Cuando el ser humano habla, actúa. Siempre se ponen los ejemplos más declarativos, como son el matrimonio o una sentencia judicial, en la cual las palabras de una autoridad delegada por una institución o representando a una institución, realizan un cambio en el mundo intersubjetivo de los individuos receptores de ese mensaje y de la comunidad que es capaz de interpretar ese código y las implicaciones que tiene. Pero también con el lenguaje se puede hacer muchas cosas que no sea describir, como puede ser asustar a una persona, hacer una promesa o alcanzar un compromiso que finalmente va a tener unas consecuencias en el ámbito social y judicial. Entonces, es mediante estos actos de habla entre sistemas e individuos, individuos que están embebidos de este mundo de la vida mediante la cual se pone en funcionamiento la dialéctica mencionada. Y aquí entra la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tiene en común la inteligencia artificial con este marco? Bueno, pues para empezar, aparte de que la base, digamos, intelectual de la inteligencia artificial es la teoría cibernética, en este caso aplicada a la técnica, en el caso de cómo funciona una red neuronal, es bastante claro en este sentido. Pero, pongo aquí a continuación la definición que hace de inteligencia artificial la Comisión Europea a la hora de elaborar su reglamento para la regulación de la inteligencia artificial. Concepto que además es aplicado por otros organismos internacionales, ya sea la IECUBO, ya sea el Senado Norteamericano, UNESCO, a la hora de hacer la regulación. Todos tienen una definición muy similar, que es que se define la inteligencia artificial como sistemas de software y posiblemente también de hardware diseñados por humanos que, ante un objetivo que aparece de la orientación a objetivos complejo, actúan en la dimensión física o digital. Percibiendo su entorno o estar la entrada del sistema a través de la adquisición e interpretación de datos estructurados o no estructurados y razonando, aquí es donde entra también el concepto de racionalidad que estábamos hablando, sobre el conocimiento procesando la información derivada de estos datos y diciendo las mejores acciones para lograr el objetivo dado. Este razonamiento es lo que se entiende por una economía de medios, es decir, la red neuronal y la red neuronal generativa que es la que está, bueno, ha habido muchos aspectos que han influido en el actual desarrollo de la inteligencia artificial, pero uno es las redes convolucionales y las redes neuronales generativas. Lo que, como funciona, está bien mediante estos mecanismos cibernéticos de feedback, de acción, reajuste y estado de equilibrio para alcanzar el objetivo para el cual han sido diseñadas. Entonces, efectivamente, aquí tenemos una definición, un primer componente de esta dialéctica que estábamos haciendo hablando anteriormente. Haciendo un paralelismo con la dialéctica sistema-mundo de la vida que es ahora más establecida para los sistemas sociales, aquí tenemos al menos la primera pata de esta dialéctica que es la de sistema, que es la inteligencia artificial. Tenemos, además, una segunda derivada. La segunda parte de esta dialéctica es la de mundo de la vida. Los trabajos de Echeverría, de la Universidad del País Vasco, se van en esa dirección, entendiendo Internet como un nuevo mundo de la vida o una plataforma donde se dan mundos de la vida de los seres humanos. Es decir, Internet ha creado culturas propias, códigos propios, capacidad de autopercibirse, capacidad de recibir determinada información, capacidad de entender el mundo, capacidad de moldear, en definitiva, esta comunicación o crear estos lazos entre los individuos. Pero es que, además, la inteligencia artificial actual, a diferencia de la época de Habermas, su entorno natural, entre comillas, es Internet, se desenvolve como pez en la agua, en Internet. Cuando hablamos de ChatGPT, se alimenta de toda la información que hay en Internet o de los documentos que están abiertos para poder llegar a estas conclusiones de estos mundos de la vida. En resumen, de esta información, de este sentir que se va plasmando en las redes, es de lo que la inteligencia artificial tiene capacidad de aprender. En época de Habermas existía la DARPANET en el año 68, pero no mucho más allá de cuatro universidades americanas y el entorno del Departamento de Defensa Americano. Hoy en día, esto ha sido lo que ha supuesto un cambio diferencial. Entre otras cosas, por la capacidad de procesamiento del lenguaje natural también que ha adquirido. La capacidad de aprender de estos mundos de la vida y de entrar en ellos. Entonces, tiene capacidad tanto de desenvolverse en estos mundos de la vida como de también actuar sobre ellos. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, se llama generativa porque genera contenido, genera mensaje, genera lenguaje, genera información que vuelve a poner otra vez en circulación y retroalimenta de este modo todo ese background cultural que tenemos los seres humanos. Entonces, aquí tenemos la segunda parte de esta dialéctica también, cuando tratamos de hacer este paralelismo. Un mundo de la vida basado en Internet. Una diferencia que no había en el siglo XX. Y finalmente, la cuestión de los actos de habla, la que es quizá, bueno, el sistema evidentemente puede estar sujeto a muchas críticas, pero esta es una fundamental. Es la capacidad si tiene, bueno, tenemos un sistema, tenemos un mundo de la vida, se relacionaría mediante actos de habla. es decir, ¿puede la inteligencia artificial realizar actos de habla de la manera que lo realizan los seres humanos? Bueno, esto tiene bastante calado filosófico. Yo siempre pongo un, no es un experimento mental, es un hecho real que nos ha pasado a mi mujer y a mí, que es el ejemplo del banco, ¿no? Que llamo. Nosotros estábamos interesados en un crédito preconcedido para la compra de un vehículo, pero bueno, íbamos navegando por una serie de páginas de bancos en internet y al cabo de unos minutos recibimos el correo de una de ellas, un email, proponiéndonos un crédito a una determinada, pues, a una determinada tasa. Nos parece excesiva, lo ignoramos y seguimos navegando. Al cabo de dos horas volvemos a recibir un correo electrónico con una bajada de esa tasa. Ya nos llama la atención, nos interesa, respondemos a ese correo electrónico, a su vez nos mandan un contrato, estamos de acuerdo con él, lo aceptamos y, inmediatamente, pues, en nuestra cuenta de esa entidad bancaria recibimos este crédito y tenemos un compromiso firmado. Si aquí hubiera habido un agente bancario que se pone en contacto con nosotros mediante email, se llega a un acuerdo que puede ser castigado penalmente y yo me he comprometido, además, tengo una promesa hecha de que le voy a devolver ese dinero, estaríamos hablando, pues, con claridad de un acto de habla de tipo compromisario, declarativo, etcétera, de las categorías que establecía ser. Pero es que, en este caso, no ha habido intervención humana en ningún momento de la cadena. Ha sido hecho por una inteligencia artificial. Puede haber luego una intervención humana después que revise toda esa información o cómo han quedado los balances, etcétera. Pero en el momento en el que yo he firmado un compromiso, yo lo he hecho con una inteligencia artificial que está representando una entidad jurídica, una entidad bancaria. Pero ahí está. ¿Se puede llamar a esto acto de habla? Pues hay bastante debate. Solamente voy a resumir que, bueno, la crítica en general a los actos de habla exigen una intencionalidad, exigen una mente, o al menos esta es la propuesta de uno de los fundadores de esta teoría, de John Serr. Pero el propio Habermas, en su reinterpretación de los actos de habla, que también la hace cuando toma la teoría de John Serr, se basa en el concepto de hábito de Peir, a través de su compañero de trabajo, Carloto Appel. En este caso, consideran que es más el uso de la comunidad de hablantes, lo que importa más que la asistencia o no de una mente, por lo menos a la hora de generar la información. Pero es que luego, además, el propio Serr da una serie de pautas también en torno a la intencionalidad colectiva, etcétera, que tienen los sistemas y los exos sociales. Lo que quiero decir es que, pese al debate que existe en torno a la cuestión de la inteligencia artificial, la conclusión a la que nosotros llevamos es que por una vía o por otra, desde la posición de que puede ser más afín a Haber, más la de pragmatismo norteamericano, o la de la intencionalidad colectiva que hacen algunos de sus críticos y la necesidad de una mente, en ambos casos, pues podría ser admisible el acto de habla de inteligencia artificial. ¿Qué nos aporta todo esto? ¿O para qué nos sirve? Además del sano ejercicio filosófico de cómo pueden combinar ideas del siglo XX con tecnologías del siglo XXI o tratar de entender un poco más nuestra realidad o tratar de establecer marcos válidos que puedan servir para, en definitiva, comprender mejor nuestro mundo? Bueno, pues tiene, no soy partidario tampoco de la utilidad cuando se hace una reflexión filosófica, pero, bueno, puede ser también de interés mencionarlo. Pues, como hemos mencionado, la teoría de la acción comunicativa a través de la dialéctica sistema mundo de la vida pues tiene influencia en varios ámbitos, ¿no? Para empezar, el de la ética, ya lo hemos mencionado, el de la ética discursiva, pues conviene entender la base intelectual de por qué se producen este tipo de patologías a la hora de abordar un marco ético de inteligencia artificial. Por otro lado, también tiene impacto jurídico. Si detrás de la comunicación que realiza la inteligencia artificial hay una intencionalidad colectiva de un sistema, de una organización, de una empresa, alguien que está detrás, que de alguna manera ha desplegado, ha desarrollado, ha configurado y ha puesto límites o no a la comunicación que va a realizar una inteligencia artificial en su nombre, ese pensamiento de esa empresa está detrás de los actos de habla que realiza esa inteligencia artificial y, por tanto, pues en línea con la charla anterior, el criterio de accountability tiene de responsabilidad está identificado por parte de quién es el responsable, lo cual tiene consecuencias en torno al debate de la propiedad intelectual, la manipulación en redes sociales, etc. Tiene, además, implicaciones filosóficas en el ámbito de la filosofía de la acción. Normalmente, la teoría de la acción eliminaba el requisito de mente para los autómatas de finales de los años 90. Las teorías de Xavier Barandarián, por ejemplo, van en torno a esto en función de la agencia mínima, pero no incluían los actos de habla. Lo que se estaría consiguiendo con esto es avanzar desde la teoría de los actos convencionales, de los actos de movimiento en el mundo físico hacia los actos relacionados con el habla. También algunas consecuencias en el ámbito transhumanista, sobre todo aquellos que tienen un sentido teleológico de la historia. Además, el hecho de que la inteligencia artificial sea un canal para la intencionalidad colectiva, pues puede tener una implicación a nivel de filosofía política. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es la base del pensamiento de Jürgen Habermas al combinarla con inteligencia artificial, pues continuar la evolución e impacto que puede tener. Por supuesto, yo en esta última presentación o como conclusión sí me gustaría hacer un alegato a favor y en contra. Habermas recibe muchas críticas, muchas críticas. Pese a ser un político, un político, perdón, un filósofo y quizás sea el adalid de la filosofía del consenso o el enfoque de los consensos polemizó con todo el mundo, lo cual también es interesante para entender que el consenso surge precisamente de ese conflicto. Consensuar no significa no discutir, sino todo lo contrario, no discutir pero terminar llegando a algún tipo de acuerdo. Entonces, teoría de la acción comunicativa lo que hace es una reinterpretación que sirve para reinterpretar tanto la ilustración como la idea de marxismo que se tenía en aquella época. Atacar el concepto de racionalidad que tiene la filosofía cibernetista del siglo XX pero también la posmoderna con los cuales tiene largos debates. También es una reinterpretación de la filosofía del lenguaje en concreto de los actos de habla. Es una propuesta sociológica y por supuesto tiene un impacto como hemos dicho en ética y política. Entonces, a mí por eso teoría de la acción comunicativa me parece una obra profundamente recomendable porque sirve para atacar una serie de ámbitos o sentar postura contra una serie de frentes a los cuales se les lleva a la cuestión o a la reflexión. Por supuesto, Habermas recibe también críticas de muchos tipos. Por ejemplo, la de la cortina debido a cómo interpreta Habermas el uso del dinero y del mundo de la vida en función de los sistemas empresariales. El grupo CREA de Barcelona en alianza con SERL debido a cómo interpreta los actos de habla pero tiene en cualquier caso un valor y sobre todo en el sentido de que a fin de cuentas la teoría de la acción comunicativa no se diseñó pensando en la inteligencia artificial sino en los sistemas sociales pero puede servir en una demanda que existe hoy en día en la filosofía que es la de la anticipación en tecnología y su posible impacto. Entonces, en tanto en cuanto pudiera ser de aplicación en el ámbito de la inteligencia artificial creo que en este sentido ha sido bastante anticipatoria y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención en este tiempo. A ver, disponemos de 15 minutos podemos dar pie a un par de preguntas ¿de acuerdo? Vamos a ver dos preguntas para allá y yo creo que con eso ya cerramos su turno. Bueno, enhorabuena por la presentación que se han tenido muy bien pero o sea, las he explicado muy bien pero sí que quisiera plantear alguna duda sobre la utilidad que puede tener la filosofía de Habermas para entender el tema de la inteligencia artificial. Me planteo hasta qué punto no hemos rascado más que la superficie del problema por varias cuestiones que yo creo que tienen que ver con las propias adherencias metafísicas de la filosofía en la que está envuelto Habermas. Entre ellas sobre todo por la cuestión el énfasis en el lenguaje y en por ejemplo la cuestión de que la ética es dialógica en el sentido de una cosa que desde el materialismo filosófico siempre hemos señalado muchos que si alguien entra aquí ahora mismo un terrorista lo ético no es soltarle un responso sobre lo malo que está a matar sino abalanzarnos sobre él y en ese sentido a mí me parece que el problema cuando salgan estos temas y lo estamos viendo en toda la que la filosofía de Habermas influye mucho en la normativa que van expendiendo los grupos de especialistas de la Unión Europea es que está muy marcada por esta tendencia dialógica cuando había que distinguir ética moral y política y son tres pianos que muchas veces producen muchas contradicciones y son muy distintos entonces lo que te quería plantear es que a lo mejor lo que nos lleva a la filosofía de Habermas puede ser más bien a un callejón sin salida y si podías profundizar un poco en esas dificultades o escollos que tú has señalado al final Sí, por supuesto es una cuestión interesante a ver, pienso en primer lugar recuerdo una crítica que le hacía el diario de Guardian que es la filosofía de Habermas murió por el propio Habermas el día que justificó el bombardeo de Yugoslavia o puso ese tipo de énfasis y dice cómo se puede estar a favor del consenso o hablar del diálogo y al mismo tiempo a favor de un bombardeo yo creo que el propio Habermas en ocasiones en esto puede ser incluso contradictorio pero creo que va no en relación a lo del bombardeo que es un aspecto más polémico quizá pero sí en relación a la cuestión de lo que hablaba anteriormente consenso muchas veces o como entiende Habermas no significa cesión o aquiescencia o no defensa o no renuncia sino significa llegar a acuerdo a través de esa misma dialéctica de esa confrontación entonces yo creo que eso en primer lugar no está no está no está exento de esto en segundo lugar esto es problemático efectivamente especialmente en el ámbito de la política o sea cómo pues se puede establecer diálogo con el que no quiere dialogar directamente o tiene un afán bélico o tiene un afán de poder lo que es pues natural en política o es el estado natural y de hecho alguien que puede atender hacia el discurso qué posibilidades tiene de sobrevivir a alguien que emplea una agresión basada en la identidad por ejemplo o en este tipo de mundos de la vida aquí el punto de vista que por ejemplo nos da de la cortina es que este tipo de puntos de vista sobre la ética funcionan a modo de ideales con todo lo que implica la palabra ideal es decir son situaciones hacia las que sería bueno tender son situaciones que tenemos que tener como un objetivo tender es bueno que la unión europea pues funcione en base a consensos y en la inclusión de todo tipo de países todo tipo de naciones pues a la hora de conformar una unidad pues a veces puede ser posible a veces puede ser contraproducente a veces no no creo que la filosofía Jürgen Haber más allá que tomársela de una manera radical tampoco alejada de de la práctica o sea puede funcionar a modo de bajo mi punto de vista como objetivo a tener es decir bueno pues tendemos que tender siempre al consenso entre fuerzas políticas la función del parlamentarismo es llegar a acuerdos la función de una unión europea de las relaciones internacionales es que existan un marco de consensos pues para que se pueda desarrollar luego actividad económica o desarrollo creativo o lo que sea pero eso no significa tampoco que haya que que negar la realidad de la real política sobre todo en el ámbito de las de las relaciones internacionales pero también en las en las parlamentarias o en las o en las nacionales bajo mi punto de vista más que una limitación es un y muchas veces en el ámbito de la inteligencia artificial también pasa y quizás la tendencia al constitucionalismo digital está marcada por esto que dices por esta influencia de Habermas va ligada un poco por allí cuando se quiere hacer un desarrollo de un nuevo planteamiento y una nueva regulación es como regularíamos una situación ideal en la que deberían de funcionar las cosas entonces yo creo que mientras eso no se pierda de vista creo que es una es una buena palanca o un buen motor a la hora de a la hora de consolidar también tengo debo de decir que por ejemplo si bien la parte dialéctica sistema en el mundo de la vida pues tiene está más centrada en una división de la historia el salto que luego hace desde esta posición Habermas a través sobre todo de los imperativos kantianos hacia una ética y hacia una filosofía política pues yo sí reconozco que en ocasiones puede ser precipitado también como bueno puede ser que la naturaleza funcione así o es verdad que la humanidad a lo largo de la historia ha ido sistematizando más esto es correcto es cierto que el concepto de la racionalidad orientado a los objetivos tiene determinadas funcionalidades que si no considera el contexto en el que se desenvuelve puede generar una serie de fricciones sociales esto también parece bastante claro pero de ahí a la política del consenso de una manera estricta o demás o o o ese kantianismo que aplica pues puede ser en ocasiones problemático entonces es cierto que estoy de acuerdo contigo a mí me gusta quedarme por eso con la idea de la cortina de que sirve para marcar un ideal o una tendencia hacia cómo se debería funcionar el mundo cómo se debería construir pero no por ello significa una correcta interpretación del mundo Hola bueno perdón gracias me gustaría hacerte un par de preguntas lo primero para los que no lo sabemos que es el constitucionalismo digital que no sé lo que es entonces no te puedo entender y luego también has hecho una breve una falta que desplegue simplemente que es líneas de actuación respecto me ha parecido entender las aplicaciones a la política colectiva no a la política sino a la política como colectividad que si si pudieras dar unas líneas de desarrollo no hace falta que me entiendes cuando hace falta otra confancia simplemente cuatro líneas de acuerdo en el primer caso constitucionalismo digital es una tendencia que existe en el ámbito europeo pues muchas veces impulsada por estos grupos de expertos en inteligencia artificial que lo que se trata es de bueno pues aprovechando que existe una nueva tecnología que existe regulación pues tratar de crear un marco superior dentro de la unión europea manera de constitución que se encargue de regular pues los aspectos digitales es decir los aspectos de cómo se dan las actuaciones en internet cómo funcionan las sociedades en internet cómo funcionan los diversos colectivos los derechos que en ellos existen etcétera y ya para terminar también a nivel de las implicaciones políticas muchas veces la inteligencia artificial se plantea como una amenaza para la democracia pero yo aquí recomendaría los trabajos de Landmore Helen creo que se llama es una filósofa norteamericana que bueno pues tiene algunos artículos muy buenos a favor de cómo la inteligencia artificial puede defender la democracia o ayudar en la representación en la toma de decisiones colectivas el hecho de que pueda canalizar una intencionalidad colectiva en mi opinión es un pilar interesante para tratar de seguir profundizando y rascar por ahí a ver hacia qué punto una inteligencia artificial puede analizar datos y tendencias de un determinado colectivo por ejemplo Buenas tardes felicidades por la conferencia parece ser que hay para una tercera pregunta y entonces la cuestión es esta yo creo que la dificultad estriba en la idea de mundo de la vida y yo creo que lo que es verdaderamente metafísico es esa idea de mundo de la vida y por lo tanto porque el mundo de la vida el mundo SMI para nosotros desde la perspectiva del materialismo filosófico es el mundo que tiene las dimensiones primogenéricas terciogenéricas y segundogenéricas y entonces el mundo de la vida tal como lo hace Habermas pero también otros que aplican pues que Jirenz por ejemplo etcétera pues están hablando de M2 en el fondo es decir están hablando por diríamos de la dimensión antropológica muchas veces y cruzada con la dimensión histórica y entonces hablar de mundo de la vida ni siquiera nosotros hablaríamos de mundo de la vida porque lo que hablaríamos sería de géneros de materialidad y entonces hablar de mundo de la vida es completamente metafísico porque por la inteligencia artificial cruzan ya los tres géneros de materialidad M2 M1 y M3 y entonces volver a reproducirlo para replicar una relación entre el mundo de la vida y la inteligencia artificial pues es desdoblar explicar quizás a mi juicio lo oscuro por lo borroso pero bueno estoy de acuerdo yo creo que la crítica al mundo de la vida y su metafísica es una de las más habituales a Habermas es un concepto poco claro y así fue criticado por ejemplo por los cibernetistas por el propio Talcott Parsons o Luhmann generalmente se suele utilizar más cuando hablamos de comunicación del contexto es de lo que se habla aplicando un poco los esquemas que a mi no me gustan especialmente pero bueno de tipo de los de Claussan aplicados al ámbito de las telecomunicaciones pero también al lenguaje y más concretamente pues en el ámbito de Google o de las grandes tecnológicas en el ámbito de la teoría de la relevancia lingüística de cómo el contexto de la comunicación pues es determinante a la hora de poner de relieve lo que se quiere decir en una frase o se quiere decir en otra porque el término contexto pues parece efectivamente más abordable y menos metafísico sin embargo yo creo que es una palabra también la de contexto insuficiente para aplicar en aquello que quiere describir Habermas que tiene como decía también un origen más poperiano en el segundo mundo de Popper ese mundo de lo intersubjetivo y es la metafísica en la que finalmente se ampara Habermas para aplicar su mundo de la vida que yo entiendo que es complicada en ese sentido pues bueno hemos estado también investigando las cuestiones del hiperrealismo de Marcus Gabriel de cómo puede implicar o sea que que ocurre si directamente no nos vamos tampoco a una división entre mundos de un mundo intersubjetivo y un mundo físico y un mundo material sino que consideramos que todo tiene pues el mismo plano de realidad de alguna manera para trabajar estas cuestiones yo entiendo que efectivamente es un punto débil que tiene la teoría de Habermas pero es cierto que categorías como por ejemplo contexto tampoco creo que se ajusten suficientemente bien al ámbito del mundo de la vida o aquello que quieren definir y creo que de alguna manera a mí personalmente también me gusta bastante la crítica que le hace John Searle en el sentido de que no existe tampoco una en el ámbito de lo cultural tiene un anclaje material en el sentido de que se encuentra en las unidades en los cerebros biológicos de cada uno de los miembros del colectivo de los cuales forman parte del mundo de la vida entonces eso puede ser por ejemplo algunas soluciones yo por forma general lo que estoy tratando de hacer es incorporar críticas sobre todo de John Searle al modelo de Habermas que yo creo que en muchos aspectos es un acierto y no solo porque sea el autor de la teoría de los actos de habla entonces parece que tiene cierta legitimidad para hablar de la cuestión sino porque es verdad que yo creo que resuelve algunos aspectos que metafísicamente son problemáticos en el concepto del Lebenswell del mundo de la vida ya de Husserl del mundo de la vida y no también gracias gracias aplausos 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 aplausos